Unidades especiales de la policía y miembros de la fiscalía montaron una amplia operación en los cantones La Loma, El Espino, Tecoluca, Arriba y Abajo, La Esperanza y otros puntos del municipio de San Pedro, Perulapán, hasta capturar a los presuntos responsables de al menos 20 homicidios en dicha localidad. Esto como una primera etapa de un tratamiento sistemático en ese municipio de San Pedro, Perulapán. Estos sujetos habrían participado en el triple homicidio del cantón La Esperanza, en donde falleció una niña de 6 años de edad y el ataque a un bus de la ruta 144 en el cantón El Rodeo de Perulapán, donde cuatro personas murieron. Entre las víctimas había un policía. Emitir a través de un proceso de investigación integral, se libraron órdenes administrativas por el delito de organizaciones terroristas agravadas, homicidio agravado, homicidio atentado y privación de libertad. Posesión ilegal de arma de fuego y organizaciones terroristas agravadas son otros de los delitos en los que estarían implicados los detenidos. Material incautado tenemos dos armas de fuego, un fusil calibre 22 y un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros. No sé de lo que me están acusando. ¿Y a dónde te agarraron? Ahí en mi sector. ¿Y qué estás haciendo? Pues por ahí me encontraba, normal, en mi casa. También fue capturada una mujer identificada como Ángela Esperanza Aparicio, alias La Negra, quien se presume participó en el asesinato de un agente de la PNC el pasado 16 de septiembre. ¿Por qué la está vinculando con esto? Otro de los capturados habría sido el responsable de matar a la niña Lorena Marilú de 12 años de edad, ayer en Tacuba, Aguachapán. Ese sujeto fue identificado como José Armando Segura Rivas. Y la niña que no tenemos certeza de que pertenezca, pero está en medio de un ambiente complejo, ¿verdad? Y por cierto que este caso no lo ponemos como que si es, lo menciono por el esfuerzo que hacemos nosotros en la investigación. Según el jefe de la delegación de Cujatlán, este tipo de operativos en la zona continuará junto a la fiscalía. El propósito es crear un clima de seguridad en el municipio de San Pedro, Perulapán. Para El Noticiero, Wayne Hernández.